México se ubica en la segunda posición del cuadro de medallas de los Juegos para Panamericanos Lima 2019, luego de las brillantes actuaciones de los especialistas en paranatación y paraatletismo. Este domingo la representación mexicana sumó 12 medallas de oro, entre ellas las de los yudokas Lenny Arrubalcaba y Eduardo Ávila, así como Diego López, Vianney Trejo y Gustavo Sánchez en paranatación. Hasta el momento México tiene 19 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 46 preseas. México asiste a esta justa regional con 184 atletas que van en busca de superar el cuarto sitio que consiguieron hace cuatro años en la cita de Toronto 2015.